Música Hola que tal muchachos como estan? Yo soy Frank Y yo Alejandro Y nosotros somos Leyenda Z Y el dia de hoy como Alejandro ya reaccionó a muchos de mis videos El dia de hoy me va a tocar a mi reaccionar A unos summons que hizo Sin avisarme maldito Bueno en este caso va a ser una tanda completa de los summons del LLR Ok Les garantizo que va a estar muy chistoso Franky Se va a reir mucho Entonces bueno Te va a salir maldito de gueta ya lo vi Empecemos, empecemos, empecemos No te preocupes No te preocupes Y bueno ahí va la grabación Que ustedes podrán ver en pantalla Franky La va a estar viendo desde aquí Yo la voy a estar viendo aquí abajo Y bueno empieza el summons No Ok Capechan Buenísimo Ajá Kamehameha Kamehameha ¿Qué será? ¿Qué vendrá aquí? Y aquí Miren, miren nomás Super Saiyan 3 Super Saiyan 3 Super Saiyan 3 Ay ¿Qué dijiste? ¿Qué dije? ¿Qué dije? No dije nada Puro super ataque papá Napa 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 no Ah mira el freser ataque Que ya lo tengo por todos los caminos Super ataque nada más A ver Videl Napa La cae Super cae de tiempo No Pauzer Otro A mitad del LR A más ese de Trump ¿No? Y ese que no me sirve No te sirve porque ahora tienes Rainbow Ya tengo dos copias extra Chale Bueno va el segundo Va el segundo summon ¿Qué opinas del primero? ¿Qué opinas del primero? Es una completa basura Con acuerdo Una completa Completa basura Pero este te va a dar mucha Ay Vegeta y se fusionan Puede ser La patata No se fusionan muchachos Pero Ahí viene la alegría muchachos Vegeta Ah no Goten Cool Gohan Goten No mames Óyeme super bien Ahora tiene dos caminos Tapión Mi tapión Ahora es Rainbow Gracias a eso Ok ok A mi si me sale Brawl Super Saiyan 3 No me sirve de nada No Ahí va la mejor carta de todas muchachos La mejor Napa Aparte Aparte de Napa Ahí va la mejor Oh Dios mío ¿Qué opinas de Paragos? Ya tienes 28 Paragos Es correcto 29 perdón 29 Paragos Bueno Wow Veamos Venga Venga Paragos Paragos La patata Tres Paragos Garantiza Super Saiyan 2 Ahí viene Paragos Imagínense muchachos ¿No? Tau paipai Tau paipai Roshi Roshi Muten Roshi Paragos Paragos No otra Roshi otra vez bien nomado Muten Roshi ¿No? Goten la mitad Es para full power ese Roshi La mitad de la LR Otra mitad de la LR ¿Piensan ganarle con ese poder? Papá ¿Eres tu papá? Ok ok Ah no mames A huevo Le salió el piche LR Hijo de la chingada Muy bien A huevo A huevo que si Que bueno Oh si Bueno el Bills Es que ya no te sirve ¿No? Pero si Le salió el LR No mames Toma eso Roshi Porque ahorita que hicimos los videos Que nos tienen que ver No no Los videos que ya salieron hace Unos días Oye pico no es combo ¿No? Este O para Raditz Chapata patata Chapata patata Oye pues ya tienes el LR Ya para que Bueno es gratis ¿No? Es gratis Igual Super Saiyan 2 también O O O Tal vez Otro paragos O O puede ser Vegeta Hijo de A ver No No Bueno pero estoy muy feliz de mi LR Me imagino Yo estaría muy feliz de mi LR Que no tengo El de la suerte Gundo Como vieron no es de la suerte Porque no sabemos Pau ma que pedo Mucha Otra micha Otra micha Ahí está la otra micha Ok ¿Qué tal? ¿Dos caminos? Está chido Y bueno eso fue mi Ese fue tu sonido Oye pues muy bien Oye Muy bien Estuvo muy bien ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Qué? ¿Qué sé? Ya me emperré Porque en el otro video con Orochi No me salieron mis madres Ok Y a ti ya te salió el LR Ok Entonces Por lo tanto Pues ¿saben qué? Me voy a aventar una panda más Me parece perfecto Así que Vamos a la panda de acá Para allá Venga ¿Qué esperas? ¿Qué esperas de este summon? ¿Qué espero? Que salga algo chido ¿No? Vegeta Vegeta o el LR ¿No? Estaría bien Estaría bien O ambos Ambos Estaría al pelo Así que Comencemos Comencemos muchachos Este va a ser un video largo de Somos Sabemos que les gusta Entonces Venga Venga Ten Shinhan Ten Shinhan solo Veamos Veamos Ok Rainbow Si se quedaba a ser Chapata patata Con Rainbow Ok Bueno Se transformó Pero de todos modos Venga El Super Saiyajin Dios Qué nervios Qué nervios A mí también Super Saiyajin 2 LLR No te preocupes Es el Sintel El Verdadero Terror Kikoku No Poten Ay Ese pinche Poten A todos Que entra en la categoría Del LLR Qué padre No ¿Por qué me estás Haciendo tan mal En los ambos? Es porque me fue muy bien En los de En los de Black ¿O qué? ¿O qué? Whis Ni pedo Ni pedo Frank Whis SSR Vete Respira Viene Vegeta Viene Vegeta Viene Vegeta Venga Si se puede Si se puede Si se puede Venga Si se puede Krillin y Vegeta Ok Fusionense Fusionense No te deseo Fusionen verdad Pero No pero Pero bueno Bueno Es un vicio Super Saiyajin 3 Si Super Saiyajin 3 No O no O 3 Está chido Se vale Se vale Se vale Venga No mames Supremo Calle Saman Vegeta Vegeta Lo que quiero es el otro El Super Saiyajin Yo Super Saiyajin Ya Ya No diré nada No dirás nada No diré nada Cuando se hagan eso Cuando se hagan eso Mira Poker Face Ya con Sin reacción Uy que padre Ya no tienes Rainbow Que padre Bueno Frank No te preocupes Te queda Uno y gratis Seguramente te va a salir algo Hubiera borrado piedras Maldita sea Uy Krillin solo Krillin solo 3 SCRs Generalmente Esperamos Unos features Entonces Por favor Venga Por favor Este es el bueno Este es el bueno Super Saiyajin Dios Es de hecho el mejor combo Que te puede tocar Krillin o Waridah Y Super Saiyajin Ok Neta Ese es uno No te preocupes ¿Sabes para qué voy a usar ese güey? ¿Sabes para qué? Para subirle Super Ataque Muy bien Raditz Ya Ya con Veguete 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 Por favor Veguete Por favor Veguete Android 13 Falta uno Y falta el feature Entonces Uff Venga ¿The Yerobie no era el feature? No Necesitamos más Ok Se vale Se vale El nuevo Gohan ¿Te vas a arrepentir Miserable? Dos veces No mames Nada mal Es muy buena carta Es un excelente support Bueno No quiero un support No me interesa un support No puede ser que me haya salido dos veces Ay Dios mío Frank Venga Este es el LLR Campechan Ah el solo es Yamcha güey Campechan No te prendieron Los dos Venga Venga Frankie Venga Si se puede Si se puede Chicos comenten Escriban en los comentarios SuperSaint 3 Escriban en los comentarios No por favor No lo hagan Que tan felices son De verme sufrir de esta manera No lo hagan Por favor Se vale Yo los voy a borrar Yo los voy a borrar Para que ya no los lean Me llegan al mail Ah vaya Venga Creo que esta vez LLL No te decepciones No te decepciones Suspenso Ok Bueno Termina el video por favor Ok Muchachos No Esperemos que les haya gustado Cualquiera de las dos partes del video La primera estuvo más chida Un poquito Un poquito Estuvo más padre Este Pero sin embargo Bueno Muchachos Así pasa a veces No se preocupen Va a dar nuevas piedras Más chance de summon Y te saldrá el vegeta Eventualmente Lo voy a terminar comprando No lo No lo O sea Voy a terminar comprando El pinche vegeta Con las monedas Con las monedas Posiblemente Pero bueno muchachos Esperemos que les haya gustado el video No se les olvide Darle like Suscribirse Y comentar También síganos en redes sociales En instagram Estamos subiendo constantemente encuestas Contenido Y nuevos videos Y todos Y todos los sumas donde si salieron las LRs O los vegetas Y todo eso Ajá También Y bueno muchachos Como siempre Ahorren piedras No como yo No se desgasten como yo Ahorrenlas Adiós